Radio Natividad 101.7 FM presenta El Santoral, Historia, Reflexión y Ejemplo de Cada Santo Con el Fray Juan Duque Hoy es 16 de Enero y la Iglesia celebra a San Marcelo Papa Quien ocupa el puesto número 30 en la lista de Pontífices Marcelo fue Vicario de Cristo por el breve periodo de un año Cuando le sobrevino la muerte estando en el destierro La fecha de su nacimiento es incierta Aunque se sabe que nació en la ciudad de Roma Su fiesta se celebra cada 16 de Enero San Marcelo padeció la terrible persecución de Deuclesiano Entre los años 303 y 305 A la que logró sobrevivir Manteniéndose fiel a su sacerdocio En medio de las circunstancias más extremas Cuando muchos por temor habían incurrido en la apostasía O habían abandonado las prácticas cristianas Marcelo se distinguió en este sentido por su gran valor Asumió el papado casi cuatro años después De que su predecesor el Papa Marcelino muriera Lamentablemente la persecución había producido Una gran inestabilidad En la organización eclesial Que solo empezó a amainar Con la elección de Marcelo El miedo al martirio Había dejado descabezado a Roma Por la historia de la iglesia Sabemos que una iglesia acéfala Sufre muchísimo Como ovejas que no tienen pastor La providencia divina A pesar de todo Sostuvo a la comunidad cristiana Y esta se mantuvo fiel En ese espíritu que escogió Marcelo Él una vez elegido Decidió acoger A quienes había abandonado la práctica del cristianismo O habían apostatado A ellos les puso como condición El arrepentimiento público y la penitencia De manera que todos tuvieran la opción De volver al seno de la iglesia Es sabido que los papas Que se inclinaron por el perdón En las circunstancias recibieron críticas Especialmente de aquellos que fueron torturados Se les confiscaron sus bienes O que vieron morir a tantos Entregando su sangre Con todo San Marcelo Era consciente De que muchos deseaban volver al redil Y de que había que trazar una ruta de acuerdo A la justicia y a la caridad Bien aconsejado por hombres santos Decretó el camino penitencial Para los que quisieron el retorno En paralelo Marcelo ordenó La reconstrucción de los templos destruidos Durante la persecución Y se dedicó a reorganizar La estructura eclesial Se dice que fue un hombre de carácter enérgico Pero moderado Como organizador dividió Roma en 25 sectores Y puso al frente de cada uno A un presbítero Muchos aceptaron la decisión Del papa Con respecto a los apóstatas Pero algunos promovieron protestas Y lo acusaron de conspirar Contra el emperador Magensio Quien excediéndose En su función civil Terminó ordenando el destierro del papa De acuerdo al libro pontifical San Marcelo Alejado de su sede Se escondió en la casa de una mujer laica Y desde allí Siguió gobernando a la iglesia Al enterarse de esto El emperador lo mandó a apresar Y lo envió a hacer trabajos forzosos En las caballerías Y pesebres imperiales El papa Marcelo Enfermó y falleció El 16 de enero Del año 309 El 17 de enero